Tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de arco calibre, tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de arco calibre, desde hace tanto tiempo tengo mucho que decir, tanto si concluir, no te voy a mentir, pues yo solo estaba esperando el momento adecuado, pa' partir de serio y dejar todo bien marcado, frases tras frases, líneas tras líneas, la gente cambia, ahora es tan distinta, ahora solo imitan a los que un día criticaron, y colaboran con raperos a los que un día les tiraron, me entregue a la música y ya se ha entregado a mí, no por amor y gusto, nunca por competir, que vende más su imagen que una buena producción, hoy es un negocio, no su sueño ni pasión, olvidaron los principios, hace lo que está de moda, pero en la moda, haz lo que te acomoda, vaya que todo ha cambiado, voy, todo es diferente al día de hoy. Tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de alto calibre, tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de alto calibre. El segundo verso es para varios dedicado, a los que pasamos horas tras horas en el estudio, esa es la diferencia entre lo tuyo y lo mío, te faltan años, men, tú nada has aprendido, pasan los años y dicen que el quiero se está acabado, tengo 35, ya la música va ya que me ha entregado, varios discos, vídeos y conciertos chidos, lo he tratado lírico. Sigo siendo el amante en tinta de cuerpo y libreta, vivo de llevar el mensaje sin importar la meta, más que punchlines llevo anécdotas de vida, yo soy sobreviviente de esta pesadilla, ahora para mí todo esto es diferente, más competencia entre la misma gente, vaya que todo ha cambiado, voy, todo es diferente al día de hoy. Tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de alto calibre. Tócame, he regresado como siempre, mírame, soy lloro puro, soy la lumbre, escúchame, y prueba la miel de este encambre, huéleme, pólvora de alto calibre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!